Bueno, todos artículos tejidos al crochet, objetos tejidos, desde vestidos para barbis, saberos, mandalas. Estamos en las ferias desde hoy hasta el sábado a las 21 horas, así que invitamos a toda la gente a... Esto se ve en el marco del Día de la Madre, pueden andar por la Plaza Centenario y pasar a verlos. Sí, seguramente, seguramente. Claudio, ¿cuánto hace que estás con esta actividad? Y mi emprendimiento ya tiene 15 años, así que ya estoy dando, enseño crochet en distintos lugares, en tiendas de diseño, en la escuela para la familia, así que, aparte de los talleres, participo una vez al mes en las ferias de emprendimiento. La gente pasa, consulta, compra... Sí, 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 yo imagínate que hace ya mucho tiempo ya la gente me pregunta o ya me conoce, así que ya tengo clientes. ¿Tú en las ferias traes novedades, cosas nuevas? Sí, todas las ferias algo nuevo. Ahora que surgieron las borlas y todo, bueno, siempre nos vamos renovando. Y bueno, no solamente hay cartapesta, hay pintura, tenemos velas, billutería... Saumerio, cosas para comer. Todo, todo, todo. Somos casi 50 que nos vamos renovando, pero bueno, hay cosas lindas para ver y comprar para el Día de la Madre. El primer día es solamente consulta, la gente pasa, pregunta, mira, yo vendo todo lo que es aromas, un poquito de pintura, arrancando, sí, tempranito porque el domingo no abrimos, así que bueno, venimos de la Feria del Libro y bueno, nos quisimos venir más temprano, digamos. ¿Fue positiva esta Feria acá en la Plaza? Sí, en la Plaza sí, en la Plaza siempre es positiva, porque así sea fin de semana o día de semana la gente anda. Siempre hay circulante de gente, ¿no? Sí, 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 es bastante el movimiento de gente que hay durante la semana, así que se vende igual. Hace mucho que lo hago y en la Feria hace casi cuatro años que estoy, así que para mí ya venir acá y que la gente te conoce, ya son clientes, vienen y preguntan. ¿El Día de la Madre es uno de los festividades que más se venden? Sí, casi en los últimos días que la gente ya viene a buscar las últimas cositas que le quedan por ahí, por los regalos más grandes que ellos tienen, vienen a buscar las cositas más chiquitas y todo, pero siempre se vende, sí. Día de la Madre, Día del Padre, son fechas que se venden mucho.